Llegarían a pedirle y a rogarte que se acaben las guerras y que nadie pase hambre. Que todos los niños tengan un techo para cobijarse y que se acaben las drogas. Que nunca llore una madre y que se acaben las drogas. Que nunca llore una madre. Virgen del Rosario, tú que todo sabes, dime dónde guarda el Señor las llaves. Va a imperrar lo malo y que lo bueno salve. Virgen del Rosario, tú que todo sabes. Virgen del Rosario, ¡Viva!